Buenas tardes, señor jefe, gobierno. Lo importante es eso, que hoy existe la policía metropolitana, y insisto, entrenados de la mejor manera, con los mejores valores, que va a tener el mejor equipamiento, la mejor tecnología para poder acudir, asistir a los vecinos y ayudar a la FEDER. La policía metropolitana no utiliza balas de plomo en este tipo de circunstancias. ¡Suscríbete al canal!